...buca engreída. Vago mantenido. ¿Sabes una cosa? No te quiero ver. ¡Lárgate! Yo no quiero verte, me das asco. Ay, mi amor, eres tan... ¡Oh! ¡Susú! ¡Hola! Oh, my pinky friend. Susú, déjame decirte que siempre es un placer verte, ¿ah? Nos vamos. ¿Tú no eres el vecino? Ah, pero ¿ustedes dos están juntos? No entiendo. ¿Y Pepe? ¡Ah! ¡Ya la capto! Muy modernos, ¿ah? Entonces, si ustedes están juntos, tú debes ser el famoso empresario del cual hablaba Susú. Para tu información, no soy ningún famoso empresario. Ah, entonces no entiendo. Entonces, ¿ustedes no son novios? Sí. Ah, eh, sí. Bueno, Tito y Susú son una pareja moderna. Sí, eso. Ok. Al puro estilo sueco, qué interesante. ¡Oh, qué preocupante! Sofoto este tipo. O nos vamos, o nos responde. Hoy en la cubierta, Maldini, les prepararé una riquísima parrillada y ustedes dos van a ser mis invitados de honor. Ay, Leo, nos encantaría ir a tu parrillada, pero Tito tiene que trabajar. Ajá. Pero si Tito nunca trabaja. Lo mismo dicen de mí. Como me ven divirtiéndome todo el tiempo, pero no les hagas caso. ¿Cuál es tu rubro? Transporte público. ¿A aquel metabolitano? No. Tengo un micro que sale de las lomas, recorre Mediolime y regresa a las lomas. Ahora, con su permiso. Un omnibus, me encanta. Siempre he querido tener uno, como la familia Partridge. Ay, ya pues, Pinky. No vamos a desagradar a Mileni. Y si vamos un ratito, no seas malito. Anda, di que sí, sí. Ya, sí, vamos. ¡Listo! Muy bien. Y la mejor manera de abrir el apetito es haciendo mucho ejercicio. El último en llegar a la casa es una ballena disecada. ¡Yo no quiero ser una ballena disecada! ¡Yo tampoco! ¡En su marcas! ¿Listos? ¡Ya! El último en llegar a la casa es una ballena disecada. ¡En su marcas! ¡Ay! Chicos, ¿unos drinkies? ¿Qué tal ha sido muriático para todos? ¡Ay, qué buen chiste! ¡Ha sido muriático para todos! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! Lo voy a usar para una de mis rutinas. ¡Ah, me encanta el humor negro! ¡Qué bonito! Señorita Susu, Tito. Pero qué sorpresa verlos por aquí. Peter, por si acaso, tú nunca me viste, ¿ya? Si Pepe se entera, me mata. Entiendo, entiendo. ¡Hey, Peter! ¿Me ayudas con las carnes? ¿Cómo no? ¡Ah! Me habías dicho que Peter era medio rarín. Vamos a hacer una parrilla. ¡Todos a cubierta! ¿A cubierta? Es así como Leo llama a la terraza de la casa. ¡Ah! ¡Vamos! Me sorríe un poquito. ¡Ah, sí! Me estoy divirtiendo tanto. ¡Y eso que todavía no comienzan los juegos! Oye, qué interesante. Y más o menos, ¿cuánto gana un animador de crucero? Bueno, se gana bastante bien. Y las propinas son un sueldo aparte, ¿no, cosita? Es verdad. Yo veía cómo los pasajeros le daban a lot of money a mi Leo. Y Tito tiene su pinta, ¿no? Parece un pata divertido. ¿Tú podrías bajar en cruceros? ¿Tú crees? ¡Claro que sí! ¿Por qué no? Eso sí, tienes que hablar algunos idiomas, nomás. Uy, bueno, ahí sí hay un problema porque yo no hablo de otros, sí. Bueno, pero también hay cruceros para latinos. Claro, eso sí, si quieres cambiar el mundo del transporte por el maravilloso mundo del entertainment. Oye, oye, me gusta la idea. ¡Salud por eso! ¡Salud, papá! Otra chelita, Pedro, ¿no? ¡Peter! ¡Otra chela! ¡Salud! ¿Qué hace Tito chupando con ese payaso?